¡Suscríbete! Paseala para quién, para José Ángel de la Casa, que la mueve en línea de medios. Toca para Vicente, Aspitarte, que viene a recibir, Aspitarte, que se saca un defensor de encima. Entrega para Juan Pablo Polvorinos. Clase total de Polvorinos. Bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza, a la izquierda tiene Miguel Ferreira. Impresionante silenciado Berrabeu cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao, que desborda por la izquierda. Da la línea de fondo, coloca al centro, aparece Luis Herrero, la bima, la soba, se detiene, la eleva. Un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, siete, ocho, nueve, atacadas con la espuela. Hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso. Pipita, pipita, ¡gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro. ¡Madre mía! Gol que va a pasar a los anales de la historia. Marca el Madrid. ¡Fútbol es... ¡Radio! Bueno, a ver si me ayudas a cambiar el chip, Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Buenas tardes, don Dieter Brandao. Porque después de llevar la hora y media pendientes de una rueda de prensa de infarto, que ha habido que sacarle con sacacorchos al gobierno, lo de la reforma laboral. Ah, pero yo estoy en el proceso inverso. Y el jarro de agua fría que nos ha caído con el hombro. Es un proceso de descompresión. Exacto. Y yo todo lo contrario. O sea, yo... O sea, que no me vas a ayudar. Sí, te puedo ayudar, ¿no? Pero que quede claro que tengo la mitad de mi cabeza intentando digerir la reforma laboral, que la tendré que contar con detalle cuando acabemos esto. Esto parece, perdón por... No voy a decir mariconada porque no me parece bien, pero perdón por no sé qué. Lady Halcón, ¿no? Cuando tú estás ya de salida, estoy yo de entrada. Vicente a pitarte, no te rías tanto. Pero no te pareces en nada, Michelle Pfeiffer. No, yo pensaba en Roger Hauer. Michelle Pfeiffer te pareces tú, lógicamente. Buenas tardes. Yo tengo la cabeza ya puesta en el partido de mañana, que es el Betis-Aldetis de Bilbao, que es el que hago en esta casa mañana. Así que ya estoy... No hago más que pensar en el Betis-Aldetis de Bilbao de mañana a las 10 de la noche. Pues entonces al asalte ahí al S porque entonces no aportas nada en la tendulidad. Te puedes ir al pasillo y ya has saludado. Puedo hablar del Madrid un poco también. Juan Pablo Polorinos, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿tenemos noticias hoy que contar, Juan Pablo, o no tenemos noticias que contar? Claro que sí, por supuesto. ¿Interesantes? Sí. ¿Importantes? Desde luego. ¿Sonidos reveladores y exclusivos? Sí. Pues venga, el Betis-Betis. Permíteme que lo dure. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. A ver, Juan Pablo. La jornada de Liga. Bueno, vamos a comenzar por el Real Madrid. Mourinho tiene a su disposición a todos menos a Altinto. Ya sabemos que ayer se lesionó el jugador turco del Real Madrid. Hoy ha entrenado Marcelo con el grupo. Llevan toda la semana haciéndolo. Di María, Kedira, y por supuesto también Marcelo. Así que están a disposición en principio para que José Mourinho se los lleve para el partido contra el Levante. ¿Cuándo hay lista? ¿Eh? ¿Cuándo hay lista? La lista de convocados es mañana porque es la rueda de prensa de Mourinho. De Caranca. Bueno, no se sabe todavía si Caranca o Mourinho. ¿De quién sea? Del rapado. Mourinho. Va a ser Mourinho seguro. ¿Ah, sí? Sí, ya se ha desintoxicado dos semanitas y... Ha cambiado, él se ha podido cambiar el chip, ¿no? El cambio de look, ¿no? ¿Lo habéis visto o no? Sí, ayer lo vimos aquí en directo. Ya es lo que queda a fútbol de radio. Antes hablábamos de estrategias, de si es interior o delantero y ahora del cambio de look. No hagas méritos, Vicente, porque he oído que Luis Herrero no te va a coger para la prensa rosa. No me quiere para nada. O sea, que da igual. El día que tenga una sección de baloncesto, consideraré tu candidatura. Solo ese día. Pues no sé qué es más difícil si que consideres la candidatura o que tengas la sección de baloncesto. Pues altamente improbable. Las dos cosas. Bueno, pero de ese partido, partido contra el Levante, el domingo a las nueve y media de la noche, con mucho tiempo para descansar y que los jugadores hagan... Fíjate, eso es lo malo del descanso. Luis, tú que a los tuyos les das si siempre están de spas y de balnearios. Como no tienen nada que hacer, Kaká ha aparecido en Sevilla, en Jerez, con Bruno Sena, haciéndose fotografías. Sergio Ramos ha hecho unos tatuajes. Es mejor tener spas. Pero le caben más tatuajes. Había un hueco entre las dos falanges y se ha escrito una letra griega. Ahí, en la única parte. A la gente, le sobra el tiempo y hace este tipo de cosas. ¿Sabemos qué letra es? No. Pi. Pero, sin embargo, el Barcelona tenía partidos y está el desgaste. Pero luego está el desgaste mental. Vicente, que hay jugadores y jóvenes que no saben cómo llenar el tiempo. Y a este partido, ¿llegarán relajados Luis o Mourinho se ha cortado el pelo para llamarle la atención y decir, se os va a caer el pelo, cómo salgáis, cómo salisteis en el partido de ida? Porque esto también influye. Yo creo que es la primera vez desde hace mucho tiempo que el Madrid, entre partido y partido, tiene siete días casi completos. ¿Jugó el sábado o cuándo jugó? Jugó el sábado pasado. Jugó el sábado a las ocho de la tarde y juega el domingo a las nueve y media. Es decir, tiene más de una semana de descanso. Anda que no le habrá tiempo a Mourinho para preparar el partido, con todos sus jugadores. Sí, lo que pasa es que como estoy mediatizado, porque leo que ya está haciendo los planes de pretemporada y que parece que esto de que se ha cortado el pelo y tal, parece como que ya quiere mandar mensajes diciendo, bueno, ya estoy cómodo y ya me voy a quedar, ya he asumido que las críticas no me van a tumbar. Porque por otra parte eso entra dentro de su estilo. Sería dar una imagen muy poco mouriñista, muy poco rocosa, el hecho de que le tenga que echar la prensa. Yo no creo que eso vaya con su temperamento. Aunque vuelvo a decir una vez más que no lo conozco lo suficiente porque no se da a conocer en absoluto. ¿Eso se confirmaría si él apareciera mañana en rueda de prensa o no? ¿O si apareciera Caranca entonces...? No, si aparece Caranca yo lo puedo interpretar como, mira, ya que me voy a quedar, os voy a dejar claro que no soporto. Ahora lo que pasa es habitualmente, ¿no? Habitualmente es que unas veces sale Caranca y otras veces sale él, ¿no? Tampoco... Indistintamente, sí, sí. No es que haya un... No, indistintamente no. Bueno, indistintamente no. Suele coincidir cuando son momentos de críticas, de momentos, pues eso, después de un partido contra el Barcelona, que se ha hablado mucho, que se la eliminación, que se... Mira, yo estoy con Gonzalo, mañana lo normal sería que en el estilo mouriño saliera Don José a dar las ruedas de prensa. Sí, porque ya se ha calmado todo, si hay siete puntos de ventaja, tiene que encontrar un rival que es asequible. Ha tenido una semana relajada, ha pasado por la pelu... Sí, sí, lo cual te relaja siempre mucho también, porque ya no tienes que volver hasta dentro de tres meses. Que estaba el hombre ahí, la hora... Bueno, pero el dato es importante, el que dice Luis, si es verdad que se confirma que está preparando ya la pretemporada. Tres partidos en Estados Unidos, cree o no, Miguel... Sí, exacto, en Los Ángeles. No, es decir que ya estaría pensando en la temporada que viene. La Universidad de California. Bueno, pues ahí, para los que todavía creían que se iba a ir, independientemente de lo que pase... ¿Por qué sonríe ese heredero? Sí me he quedado esta sonrisa, sí. Todo está en el programa. Está el día, como para que se te quede la sonrisa. ¿Alguna noticia más? Sí, hombre, mañana sábado, tres partidos. Bueno, voy a decir antes los del domingo. A las 12 de la mañana el que se juega es el español Zaragoza. A las 4, Málaga-Mallorca. A las 4, Rayo Vallecano-Getafe. A las 6, Valencia-Sporting. Y a las 6.45... 6.45 son las 7 menos cuarto de la tarde, Villarreal-Granada. Ojo, porque el domingo 26, a las 4 de la tarde, juega el Real Madrid. Esto también es partido de liga. Real Madrid, Rayo Vallecano en este caso, Real Madrid. Repitamos la fecha. Domingo 26. Primero tiene que pasar el partido del Levante, también el del Racing. Exactamente. Y luego viene el domingo 26 en el Rayo Vallecano. Que es lo mismo, dos semanas. A Moscú, por cierto, ¿cuándo vais a Moscú? No queda mucho ya, ¿no? Yo sé, para nosotros no vamos. El Real Madrid y vosotros es lo mismo. Como todo el mundo sabe. Muy bien tirado, Gonzalo. Veo que tú estás inspirado. Sí. En relación a... Bueno, pues nadie me contesta a mi pregunta. Este programa se está convirtiendo en una cosa surrealista. Tenía la duda por el que está... Oye, Herrero, el vacío ya no puede ser generalizado. De vez en cuando haz como que le haces caso a Gonzalo. Esperate que acabe de empollarme la rueda de prensa. Que decía que tenía la duda porque esta mañana me había comentado... Pero Juan Pablo, espérame un segundo. Juan Pablo, búscame a ver cuándo va el Madrid a Moscú. Ahora sí, Miguel. A Madrid a Moscú va el día... Es sencillo, esta semana que viene no. La semana que viene juega el Barça. No. La siguiente. Creo que es 21, martes 21 de febrero. ¿Martes? O miércoles. Ah, o sea que... 11 días. Todavía queda mucho. Sí. Esta semana juega el Barcelona. La semana siguiente juega el Barcelona. Ahora, todo parece indicar que vais a ir con un clima estupendo a Moscú. Ayer vi en el telediario que llevan 31 días seguidos por debajo de 0 grados. Y el 70% de los días por debajo de menos 10. ¿Y eso es noticia? No, pues es la constatación de que vais a pasar por lo menos frío. Y sin embargo, la pulmonía van a esperar para acogérsela el día 21 después del baño que les demos a los rusos. Martes 21 de febrero. Ferreira, aporta algo interesante después de derredero. Que me comentaba Sergio Valentín esta mañana, que la portada del marca... Martes 21 de febrero a las 6 de la tarde. Sí, señor. En horario de casa de Herrero. ¿Lo ha dicho Soraya o qué? No, pero él le está mandando un mensaje a su equipo. 6 de la tarde significa territorio Champions Herrero. Exactamente. Significa que ese día no hay balneario ni spa. No puede ser la primera vez en esta casa que se narra un partido de Champions. No, no sería la primera vez. Para empezar no sería la primera vez. Ah, bueno, no. Tuvimos las semifinales. Pero dentro de un programa sí. Eso sí que sería novedoso. Sí, pero bueno. No va a ocurrir. Tenemos comando. No esperéis ese día Herrero. ¿Los martes no hay quiniela? ¿En tu programa, Luis? Había. Había. Ese día no. Pipi, cambia el día. Ferreira. Perdón, la portada de Las, que deja intuir que Mourinho ya planifica la pretemporada que viene. Deja intuir. Sin embargo, deja intuir porque no hay nada confirmado. Y sin embargo, pasa dos páginas y la noticia que te encuentras es si Mourinho va a ser el sustituto de Redknapp en el Tottenham. Y te pone Redknapp a Inglaterra. ¿Mou al Tottenham? Vamos a ver. No me lo puedo creer. Eso me pasa por no leerme las que... Esto es rigor. Que me estoy curando. Para que luego te metas solo con los informativos de esta casa. Me estás diciendo que en la portada dicen que Mourinho está preparando ya planifica... Bueno, Mourinho planifica la pretemporada. Portada. No, no, y en la página del lado, en la página del lado de la noticia del Tottenham también tienes lo que planifica la pretemporada. Página 5. Mourinho se va al Tottenham. Bien. Así está bien porque así cubres todas las bazas y aciertas seguro. Hay un clásico de pretemporada que son los entrenadores nuevos que dicen, bueno, ya como teníamos la preparación planificada por el entrenador anterior, pues en este caso a lo mejor puede ser que la deje ya planificada y que llegue el seleccionador alemán actual, que será el próximo entrenador del Madrid y que diga que ya lo tenía preparado todo. No, 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 lo de Lowe es un rumor ya caduco, ahora hay otro que circulan, lo soltó ayer en punto pelota, Poquetino. Poquetino. Sí, has oído... Tiene Poquetino ese. Vamos a ver, esos solo son de Luis Herrero. Puedes hacerlo mejor, Vicente. Por cierto, ya que estamos así tan ingeniosos, hablando de Poquetino, estoy leyendo lo del Atlético de Madrid que ha tenido que recordar a la Federación Española la sanción que tenía uno de sus jugadores, Miranda, que no puede jugar este fin de semana y a la Federación se le había pasado. Entonces, claro, por si acaso han dicho, vamos a comunicarles que este jugador no puede jugar, porque si lo alineamos y luego nos lo recuerdan o nos denuncian por alineación indebida, pues te fíjate la gracia. No es que Miranda sea un paquete, sino que lo que esperaban es, mira, y si se acuerda una vez que lo hemos sacado y nos quitan los tres puntos... ¿Y qué pensará el pobre Miranda de todo esto? No, hombre, lo verá con lógica. Ya mejor actuar según la ley, no voy a ser que luego me inhabiliten 11 años. Esto, por ejemplo, no pasa aquí con los días libres. Juan Pablo se acuerda siempre perfectamente. No te creas, y si quieres abrimos ese tema en directo con los oyentes... Y si se equivoca, se equivoca siempre en contra del trabajador. Se ven un poco dispersos hoy, no es por nada. Será porque es viernes y porque Luis no está con el látigo y está a los hoyos. Ya que decía Gonzalo del Atlético de Madrid, mañana es el que abre la jornada en casa del Racing de Santander Partido, que es la casilla número uno de la quiniela que tenemos hecha y que habéis puesto, una X. Mal. ¿Será Racing Atlético? Racing Atlético, sí señor. Ah, entonces... Mal, mal, dos. Eso es un dos, como la copa de un pino. Que están creciditos estos. Por eso mismo va a ser una X o... Están creciditos... No, 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 te digo... ¿Cuándo fue la última vez que concatenó el Atlético de Madrid seis resultados positivos seguidos? A ver, no, no, pero... Hizo de documentación. Hablamos de victorias. Ya no pudimos el fin de semana pasado, toca ganar. Era Gárate. Gárate y Aragonés. Sí, exactamente. No, pero yo te... Si quieres te concreto un poco más el resultado. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Y además me voy a dejar ahí la pasta, Herrero. Dos, dos. Racing de Santander, cero. Atlético de Madrid, cero. No, no estoy de acuerdo. El Cholo hace un fútbol de ataque preciosista, que es una maravilla. El Cholo sigue imbatido, pero cero. Es raro que el Atlético se quede sin marcar. El otro día contra el Valencia, lo digo completamente en serio, es raro. Pero, Carlos, ¿y venís de empatar a cero en casa? Bueno, pero... ¿Por el amor de Dios? Hombre, por supuesto que lo vi. Primero el Valencia no es el Racing, eso de entrada. Bueno, me parece bien. Y hubo ocasiones clarísimas. Es raro, es raro que estemos sin marcar algún partido. ¿Cómo va a ser raro si habéis empatado a cero? Con Pablo, yo, si me permitís, pongo pasta con Dieter a ese resultado. Al cero, cero, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, poner, poner. Esa que hacemos nosotros... A que el Atlético no marca. Ahora me vais mirando a ver, Sergio Valentín, mírame a ver a cuánto cotiza el 0-0. Una birria, ya te lo digo yo. Hombre, no, estás dando detalles, ¿eh? Estás dando detalles. Más cosas. Bueno, luego más tarde, por cierto, cambia el centro de la defensa Simeone. Sus dos centrales, Godín y Miranda, como hemos dicho, no van a poder estar. ¿Godín tampoco? No, Godín está lesionado. Uy, ¿cuánto os he dicho que ibais a ganar? No, da igual, tenemos a Perea y a Domínguez. Dices que Godín no está, si tuviste el partido del Atleti, en un salto con Alves le hicieron un cardenal al segundo, vamos, le veía la pierna como una moncilla. Yo en el primer momento pensé que se había hecho algo de cervicales, algo peor, o de la cabeza. Bueno, así que Luis Amaranto, Perea y Domínguez son los que les van a sustituir. Dios nos coja, confesados. Pareja de garantías. Por supuesto que sí. A las ocho de la tarde, aquí empieza lo gordo, Osasuna, Barcelona, en el Reino de Navarra. El campo, bueno, hace mucho frío y este fin de semana va a seguir haciendo. El campo está helado, helado. Va a estar bastante mal, sobre todo que yo creo que le viene peor al Barcelona. A las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde. Mendilibar habla sobre el campo. Hay equipos que dejan la hierba alta y no riegan y cuando... es así. Nosotros desde luego no hacemos esas cosas y si no está bien, pues es cuestión del tiempo, ¿no? Y ante eso no podemos hablar absolutamente nada. Satrustegui, el lateral derecho titular en los últimos partidos, no va a estar. El Barça entrena esta tarde y se espera que entren todos, todos, todos los tocados. Incluido Busquets, con ese corte que todavía tiene... Yo, después de ver el partido contra el Valencia, sé que lo van a pasar mal, pero tampoco creo que sea el Reino de Navarra el campo en el que el Barcelona tire la liga. Es un campo difícil. Complicado, complicado. Pero siempre que va, le pasa igual mal tiempo, niebla de todo, pero al final en Pamplona, Luis, el Barça se lleva siempre la victoria. El Barcelona se lleva siempre la victoria hasta que deje de llevársela. Ya te he dicho mil veces que las estadísticas, como elemento racional, nos sirven... No es que porque nueve de cada diez dentistas me lo digan, sino que le he visto jugar frente al Valencia y que veo a este equipo, como Guardiola dijo... ¿Tú crees que...? Frente al Valencia, no, ya te dije ayer que esa es la gran duda que yo tengo con respecto al Barça, que ya estamos hablando demasiado del Barça y ya he acabado de apoyarme la rueda de prensa y a ver si empezamos a hablar ya más del Madrid. Vale, ojo, un segundo. Un dato importante, ¿eh? El 0-0 en el que yo voy a dejarme la pasta. Y yo también. Racing 0. Para ganar algo, ¿qué tienes que poner? 50 euros. Hombre, se dan 10 euros y medio. Por eso. Pero para ganar algo tienes que poner por lo menos 50 euros. Luego puedes poner un euro. Yo pensaba poner 50. Pero el 0-0 ya lo tenemos. Después tienen que marcar. Bueno, perdona, quería interrumpir, Herrero. Que el Valencia, el Barcelona-Valencia era un partido que para el Barcelona suponía un reto concreto, que era defender una competición por la que quiere apostar. Y yo no tengo muy claro que quiera, querer sí, pero que esté convencido de apostar por la Liga. Y ahí es donde quiero ver la intensidad del equipo. Oye, pues un empate o una derrota del Barcelona y el domingo jugando al Madrid en casa contra el Levante va a ser una gozada ir al Bernabéu, ¿eh? Creo que el Barça no gana en Pamplona. No lo sé. El Barcelona viene de jugar... Será muy interesante ver... Hombre, y además tienen partido de Champions. Claro, el Barcelona viene de jugar contra el Valencia. Esta entre semana visitan al Bayern Leverkusen. Jugan contra, entre medias, juegan contra los Asuna. Los Asuna, en su estadio, creo que ha perdido uno o dos partidos en todo lo que llamamos de temporada. No ha habido el pasado. El Atlético de Madrid, por cierto. El Atlético de Madrid, que marcaron... Fue por la compra de Juanfran. Y he mirado el histórico de resultados en las últimas jornadas Osasuna-Barcelona. En las últimas seis visitas del Barcelona al Reino de Navarra, el Barcelona ha ganado dos veces, han empatado tres y el Osasuna ha ganado uno. El año pasado ganaron 0-3 el Barcelona y el anterior, 2-3, ganó el Barcelona. O sea que llevan dos años mojando allí, pero eso no sirve para nada. Pero, oye, ¿cómo que tienen bajas? Si me acaba de decir Juan Pablo... ¿Están todos recuperados? En principio están todos recuperados, sí. No tienen bajas, pero ojo, a mí sí que me gustaría incidir en una cosa. A ver si somos rigurosos, si no empezamos aquí a ser... Es Vicente el que está sembrando la duda sobre la información que acabo de dar. Tú no opinas, tú acabas de decir que están llenos de bajas, eso no. Vienen de estar tocados a disposición del técnico, están. Luego están de... Pues eso. Por cierto, con lo cual no están de baja. Por cierto, ya que vienen de estar tocados, como dices tú, Vicente... Que no... Ya que vienen... Que no estaban tocados, que dicen que estaban de baja, pero bueno, venga, otro campo se ha picado. Ojo a las lesiones... Yo de la tertulia del viernes me voy a desgajar, no os lo digo en serio. No, tú quieto ahí. Sigue. Y quería decir que con un campo helado, ojo a las lesiones musculares, que es muchísimo más fácil lesionarse en un campo que está mucho más duro. Hablemos de Madrid ya, que ya solo falta ahora que hablemos de patinaje artístico en este programa. Pues mañana en el Rino de Navarra lo puedes ver. Pues yo te digo una cosa, ayer que nos habló casi del Real Madrid, fue uno de los programas más entretenidos a los que he asistido últimamente, que asisto a todos, como bien sabéis. Que algo mal estamos haciendo. Fíjate, hablar del Madrid, Van Persi, ¿lo queréis para el Madrid? Yo ni harto de vino, ¿eh? Depende de por quién me da. Van Persi, pedazo de futbolista como la Copa del Club. Con 28 años, Luis, 40 millones para el Madrid. De verdad que no me vais a contar qué está haciendo en los entrenamientos Mourinho y qué se perfila y qué… Si no deja entrar a nadie. Toda la semana entrenamiento a puerta cerrada. Lo único que sabemos son las notas de prensa que publica el Real Madrid a través de su página web y por lo tanto es… Lo que sabemos es que Di María y que Dira han entrenado durante toda la semana y Marcelo se ha reincorporado hoy a los entrenadores. Como lo que ya sabes. ¿Cuánto tiempo se ha podido ver de los entrenamientos de esta semana del Real Madrid? ¿Cuánto tiempo se ha reincorpor al Madrid, Miguel? Cero minutos. ¿Cero? Pero simplemente deja aquí… Empezaron a entrenar el martes, miércoles, jueves, todos a puerta cerrada y dejan mañana 15 minutos a la prensa. Pero martes, jueves y viernes han dejado 15 minutos. No, puerta cerrada. Mañana, ¿no? Mañana entrenarán 15 minutos para que los cámaras aprovechen, graben un poco y luego graben a Mourinho o a quien sea. Es decir, que la única información que tenemos de lo que pasa en el Real Madrid, no solo los periodistas, sino también los socios y los aficionados, es los partes de la enfermería del Real Madrid, que además no te puedes fiar porque… No porque lo hagan mal, sino porque se están ahora con esto de los partes falsos y demás. Y te vas a fiar más de la enfermería del Barça. No, digo que como están con esas cosas… No, de cualquiera de las dos. Y, perdón, también tenemos otros datos. O sea, que lo único que sabemos de los jugadores del Real Madrid esta semana es que Sergio Ramos se ha hecho un tatuaje y que Cacá ha estado con Bruno Senna… Y lo que deslizan a los diarios deportivos los entornos de jugadores y entrenadores. Eso es lo que quiero saber. ¿Y qué deslizan? Lo que hemos contado aquí esta semana. Poco más. Vamos, no se ha sabido nada más. Y los actos publicitarios… No, de hecho, hubo que recurrir a una foto de archivo de Mourinho jugando en un equipo de segunda división B portuguesa para rellenar… El entorno de Mourinho ha deslizado que se ha cortado el pelo. Pero fíjate, Luis, yo… Mira, yo soy también crítico como tú con la prensa madrileña. Pero, por ejemplo, el As. Hoy lo que puede contar es que Mourinho planifica la pretemporada. Que el Athletic se descarta de la final del Camp Nou. Y que el Bernabéu es para el Barça el escenario natural de la Copa. Que Mourinho ya planifique la temporada. Que a lo mejor sustituye al Tottenham. Y que cambió de look. Y que el Madrid es el líder absoluto de las cinco grandes ligas. Y que el frío será el rival del Madrid en Moscú. No hay información del día a día… Bien, pues eso quiere decir… Pues eso ya es una noticia en sí misma. Porque quiere decir que Mourinho ha… Blindado. Claro. Es decir, creo que después de las filtraciones, él ha debido tener una conversación muy seria. Y dice, bueno, vamos a mantener un pulso. A ver quién lo gana. Y está poniendo a prueba también a la plantilla. Y sobre todo a los dos jugadores españoles. Que él sospecha que fueron los filtradores. Pero, y esto no es crítica. Porque a mí, como en este caso ya no periodista. Sino aficionado del Madrid. Lo que me interesa es que Mourinho consiga lo mejor para el Madrid. Y si eso es a base de este tipo de decisiones. Vale. Pero el aficionado, ahora mismo, la información que tiene es más bien nula. Sí, pero esa es la pregunta. ¿A al aficionado le importa tener información nula siempre y cuando el Madrid mantenga esa distancia de siete puntos hasta el final de temporada? Esa es la pregunta, claro. Es decir, le sirven de algo. Pero aficionado Luis Herrero, ¿a ti te sirve, te vale que no abra los entrenamientos y no haya información del día a día? A mí me gusta que haya información. Porque el fútbol no solo son los 90 minutos de partido. El fútbol es todo el ambiente que hay alrededor y es lo que hay. Lo que pasa es que le está manteniendo ahí una actitud que no se entiende sin los precedentes. Pero además, Luis, si tú lo sabes muy bien, el hecho de que los diarios deportivos y los programas deportivos tengan que tirar de rumorología, filtraciones, cuando no hay invenciones, es un arma que carga al diablo. Tú puedes acabar con las filtraciones de otra manera y es por lo menos dar media hora de entrenamiento. Que la gente puede decir, pues mira... Pero va más allá, va más allá. Yo creo, ¿eh? Esto es una locuración. O sea, no estoy en el pellejo de Mourinho, pero yo creo que él le ha declarado una guerra en general a la prensa. Entonces, mañana no sale Mourinho, sale Caranca. Pues es posible. Pero yo creo que esto es la... Él entiende que es la prensa el flanco que le está haciendo más daño, sobre todo a un sector, como supongo que no va a discriminar a un medio, porque eso en el Madrid se va a un medio, a un grupo, a dos medios o a tres. Podría ser como el Partido Popular con el grupo Prisa. Como decían, ah, que me llaman ustedes, porque el Partido Popular no concedía entrevistas ni tenía ningún trato con el grupo Prisa porque le llamaron golpistas. A Mourinho le han llamado solo Nazi, Hitler y Ben Laden. Sí, lo que pasa es que siendo el Madrid, pues me imagino que ese tipo de cosas le colocarían una situación... No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que la consecuencia directa de todo esto es que como ya se está viendo a partir de hoy, este año, los representantes de jugadores van a ver ahí campo abierto para colar todos los rumores que puedan. Sí, pero tú decías, Luis, que la cosa iba un poco más allá. Sí, porque es una actitud de poner a prueba el dominio que él tiene sobre el entorno que gestiona. O sea, ahora se trata de decir, bueno, ya me habéis colado goles, ya ha habido filtraciones, ahora yo quiero sin Alaracas, porque la verdad es que no lo ha dicho. Todo esto lo estamos coligiendo por los hechos, ¿no? O sea, estamos coligiendo que él ha hecho ahí una especie de cerrojazo en el mundo del Madrid para adentro. He dicho ya, a ver quién es el guapo que rompe el cerrojo y voy a estar atento y vamos a ver la prensa si se entera y a ver qué hace si no tiene nada que llevarse a la boca. Y la verdad es que está ganando la batalla, porque esta semana, tanto el As como el Marca, por hablar de la prensa de Madrid, pues se han dedicado a... Pero que es fundamentalmente lo que compran los madridistas. El Marca, el Marca, lleva arriba en un recuadrito el Madrid. El resto, hasta la página 10, han tenido que tirar de la polémica con Francia y el dopaje. Y en la página 10 lo que llevan es Van Persie. Sí, me apetece mucho jugar en el Madrid, pero el Arsenal no quiere negociar, con lo cual este fichaje no va a ninguna parte. Por rellenar. Por tirar hasta allí. Además ya el mundo deportivo y sport lo habían dado para el Barça hace un mes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a esto ya le tienen que añadir, pues eso, los retales. Pero fíjate, porque a veces lo rellenan con cosas que no tienen sentido. Pero en otras, yo me he encontrado un artículo que he recomendado a Miguel Ferrira, que había leído en la aplicación del iPhone del Marca, sobre una historia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que no es actual, pero que yo desconocía por completo. Y es la historia de un jugador de fútbol del Real Madrid que se apellidaba Triana, que Bernabéu, cuando era directivo en el 31, decía si quieren ver ustedes el espectáculo del Madrid, vengan a ver a este jugador. Fíjate para que lo diga Bernabéu con el olfato que tenía. Y este jugador, que era Monchín Triana, resulta que, como era católico, lo trincaron para una checa y lo mandaron a Paracuellos, porque lo estaban persiguiendo a sus tres hermanos, los tres hermanos Triana. Como no los encontraron, porque al que buscaban era el padre, llegaron los de la checa y dijeron, o viene el padre, o vienen los hijos, o nos llevamos a la madre y a las hermanas. Fueron a por la madre y a las hermanas, no la encontraron, y al final los tres hermanos Triana se presentaron como diciendo bueno, si nosotros somos unos chavales que juegan al fútbol, van a por mi padre, no nos harán nada. Según los cogen, los mandan a la cárcel donde se junta. Y es el artículo que es lo que me ha llamado la atención. El tal Monchín Triana, que yo desconocía, aunque debía ser una figura, con Ricardo Zamora, con el divino, que yo no sabía que había estado ahí. Bueno, pues Zamora tuvo suerte. A Triana se lo pasaron por la piola y lo mandaron a Paracuellos, ya sabes, en esto que era nada, unas sacas esporádicas, pero que era una historia que tiene un peliculón, si no llega a ser, porque estaban en el bando equivocado para el cine español, pero tiene un peliculón tremendo, Ricardo Zamora. Yo no lo sabía, que había estado a punto de perdernos al divino. Sí, hombre, sí. De hecho, luego después de la guerra se fue el hombre y una temporada. Sí, bueno, pues es una historia bonita, efectivamente. Yo no la conocía tampoco. Una historia apasionante. Y muy bien escrita, diciendo que en la historia del fútbol español pasaron estas cosas en uno y otro bando. Y a este chico lo mataron, dices. Lo fusilaron. Lo fusilaron. ¿Y a sus hermanos qué les pasó? También. Los tres muertos. No, no, si te digo que es como salvar al soldado Ryan, pero en versión española. Sí, sí. Lo de versión española no puede ser porque en ese programa de cine no entraría esta película. Bueno, a ver si tenemos más suerte con las apuestas y seguimos en Fútbol de Radio. ¡Col, col, col, col! ¡Ay! ¿Recuerdas cómo llegó este velantero al equipo? Pues tocinete, tocinete, si no podía ni con las botas. ¿Y ese cambio entonces? El míster que le metió caña y le recomendó a Adipo Line. ¿A Adipo Line? Sí, Adipo Line son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo, de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! ¡Esta temporada con Adipo Line seguro que vas a ser pichichi! Adipo Line, de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. Adipo Line patrocina esta sección que no tenéis preparada porque no tenéis ninguna apuesta que recomendar. ¿Habéis hecho algún tipo de recomendación? Yo me he preparado la que siempre os gusta cada semana. Derrota del Barcelona y derrota del Madrid. ¡Oye, pues esta semana la derrota del Madrid, macho! Esta semana pues salió bueno por una pasta. ¡Hace 150.000 euros! Son 2.400 euros por 10 euros. Es genial, porque dicen, esta semana derrota del Madrid porque el Madrid juega en casa, pero cuando el Barça juega en el Camp Nou… Siempre… Sí, apuestan siempre. Y cuando juegan en el Reino de Navarra se paga 9.25 la derrota del Barça. ¡Uf! Hombre, es que una derrota del Barcelona o del Real Madrid, da igual donde jueguen, siempre hay que pagar… ¿El empate cuánto se paga? A 4.75. No, yo prefiero el 0-0. Había un trofeo Monchín-Triana, ¿lo sabías? Sí, claro, había un trofeo Monchín-Triana… Que daba en marca y arriba, macho. Exactamente. Y que lo recibió… ¿Y qué ha sido de él? Ese trofeo, digo… Pero siempre pasó a la… Fue del año 52 hasta el 60 y algo entregando… Fue un Atlético, macho. No, no… Monchín-Triana, ¿qué me dices? No, no, Gonzalo, pero fue… No, no, es que es como la historia de Raúl. Jugaba en el Atleti, se pasa al Madrid y el primer gol que le mete el Real Madrid al Atlético de Madrid, de los 250.000 que le siguieron, lo metió Monchín-Triana. Fíjate, una historia que a mí me ha puesto los pelos de punta, que en Estados Unidos tendríamos ya a Matt Damon en el papel de Monchín-Triana y a Brad Pitt como Ricardo Zamora. Y aquí ha pasado desapercibido hasta que el autor… ¿No lo firma? No, no lo recuerdo, pero de una crónica que es estupenda porque está muy bien escrita, repito. No es Petón, ¿no? No, 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 no. No, no, pero estas son las típicas historias que hacen grande también a los periódicos, que es lo que lleva diciendo Luis Herrero desde hace tiempo, y que felicito al autor de esa columna porque es una historia que yo, que me gusta el fútbol antiguo, ni siquiera imaginaba. Miguel Ángel Lara, pues llámale. Sí, le vamos a invitar un día, ¿qué te parece? Pues si te acabo de decir. Un especial Monchín-Triana, ¿eh? No, un especial Monchín-Triana no. A Miguel Ángel Lara, que seguro que si sabía esa historia… Hombre, si sabía más, claro. Sí, seguro. Pues mira, el primer gol que le marcó al Real Madrid, el Atlético de Madrid, empezamos ganando 2-1. Ahí es perfecto. Ya entonces… Terremoto, dicen aquí, que fue, cuando se fue Monchín-Triana del Atlético al Real Madrid, fue un terremoto futbolístico. No os estoy diciendo, ya solo faltaba que me digan que Monchín-Triana se llevaba los pulgares a la espalda para celebrar… Pero lo de Raúl no fue un terremoto futbolístico. No, solo cerraron la cantera del Atlético. ¿Mandó callar al Camp Nou? Sí, no, Monchín-Triana ya no lo sé. Bueno, ¿os parece bien que apostemos al 0-0? Yo veo una combinada entre el 0-0 y el empate en Pamplona. A ver, ¿podemos intentar 0-0 y la victoria del Madrid, por ejemplo, para que sume un poco? No, 0-0 y el empate del Barcelona en el Sadat. ¿Y la victoria del Madrid? No, hombre, si ya empecéis ahí… No, empate, le colocamos una X al partido del Reino de Navarra, ¿vale? Sí, colocada esta. Y vamos a colocarle una victoria al Madrid. Se paga poco, pero oye, mira. ¿Alguien va a ir conmigo a la apuesta de que me voy a llevar 3.000 euros por lo del 0-0? Yo, yo, yo. ¿50 euros? ¿Tienes que aportar 300? 150 a Vicente Apitarte y 150 a Luis Herrero. Joder, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú estás en la reforma total. Pregúntale algo. Ah, estoy diciendo… Has saturado con… Tres días de indemnización por despido. ¿Me podéis decir qué apuesta para que lo sepa Luis Herrero? Vamos a ver. O sea, es una Barcelona, o sea, es una Barcelona X que se paga 4.75 a 1. Perfecto. Y la del Real Madrid-Levante, hombre, se paga poco. Podemos buscar a alguien que juegue en casa que se pague bien, por ejemplo. La victoria del Rayo contra el Getafe, que se paga 2.50. La victoria de la Real contra Sevilla… 2X, Madrid-Barça, ¿cuánto se paga? A ver, espera un momentín. 2X, Madrid-Barça. Tú dices que el empate-Levante en el Bernabéu, ¿no? 45 a 1. ¿Cómo? 45. Si los dos empatan, 45. Con 10 euros, 451. Me gusta. Comprado. Guijuelo directo, los oyentes. ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, ayudando a prevenir ciertas enfermedades? ¿Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca? Anote este nombre. Guijuelo. Le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera. Llame ahora al 984-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es. Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. Tu audiencia te espera, Herrero. Rafa, en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería darle un abrazo a Gonzalo Herrero, que es el único que sabe de fútbol de toda esa tertulia. ¿A que eres del Atleti, Rafa? Por supuesto. No se puede ser de otro equipo. Muchas gracias, Rafa. Hombre, se agradece aquí en La Soledad, ante tanto madridista, de vez en cuando, que te acuerden de uno. Siempre ha sido así, La Soledad, desde que éramos pequeños, con todos los madridistas que nos rodeaban. Eso es verdad. Hay una cosa que quería comentar, que dijo Luis la semana pasada, que quise entrar y que tenía razón. El Madrid tiene que demostrar en el campo que es el mejor equipo del mundo. Tirando de historia, que siempre tiráis de historia en ese programa, y decís que el Madrid es el segundo mejor equipo del siglo XX. El mejor equipo de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, eso, no pongas en nuestra boca palabras que son una infamia, Rafa. No, no, son una infamia, es verdad. El mejor equipo de la segunda mitad del siglo XX. O se es el mejor equipo del siglo o no se es. Aquí no entramos en cuartos ni cuartillos, ¿eh? Bueno, quería decir que cuando el Madrid ganó la famosa Liga de Capello, empatada a puntos con el Barcelona, en el partido que jugó contra el Atleti, en el Bernabéu, íbamos ganando 1-0. Perea marcó un segundo gol, que nos la anularon por fuera de juego, que era, que no fue fuera de juego. En la siguiente jugada, Cannavalo le tenían que haber expulsado y luego empató el Madrid. El Madrid ganó la Liga empatando a puntos con el Barcelona. Gracias a ese partido que no tenían que haber ganado nunca. Bueno, muchísimas gracias. Deberíais cambiar el programa y ponerle Real Madrid Fútbol de Radio. Está Luis Herrero en ello, pero es que ya tenemos hechos los carteles, Rafa, y ya sabes que hay que ahorrar. Oye, muchas gracias. Está crecido. Un abrazo, Rafa. Y llama más, hombre, llama más. Llamaré mucho más, Gonzalo. Venga, igualmente. Aquí en el Facebook, de la primera llamada humorística. Sí, pero ¿os dais cuenta cómo entre los atléticos hay algo especial? Aquí llama mucha gente del Madrid y es uno más. Y llama otro y otro. Porque de los atleti somos como una familia. No, como una religión. Es así, es que es así. Es verdad. Jorge en Murcia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, quería comentaros... Lo primero, dime que no eres del Atleti. No, no, soy del Madrid. Ah, perdón, por falta. Ya hemos cubierto el cupo. Vale, vale. Bueno, quería comentar, el otro día es que leí un artículo en L'Equipe que comentaba que Leo Messi era el mejor jugador del mundo, de la historia del mundo, del fútbol y tal. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos, en L'Equipe, hace un par de días. Y pues pensando, ¿no? La verdad es que es injusto comparar a Messi con Maradona, con Pelé, con Di Stéfano, porque eran otros tiempos, el balón se jugaba menos con balón, había cesión con el portero. Era un deporte muy distinto al que es hoy en día. Y si viste el gol que le metió Pelé a Suecia en un mundial en semifinales, el patadón que le da el central a Pelé, que fue gol, pero ni fue tarjeta. O sea, no fue sancionado, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que es muy injusto que digan que Leo Messi es el mejor jugador de la historia, que para mí es un grandísimo jugador, pero lo que hacía, digo, Armando Maradona, lo que hacía Di Stéfano, lo que hacía Zidane, que también lo meto yo en ese cupo, aunque la gente no lo mete, yo sí lo meto, eran muy diferentes. Era un deporte muy diferente. No sé si estaréis conmigo. No, aquí siempre ha dicho Jorge Amancio, Isidoro, que comparar a los jugadores en diferentes etapas es imposible. Es evidente que este está entre el grupo de los elegidos. Sí, pero claro, decir quién es el mejor, sobre todo porque los que estaban antes juegan con la desventaja de la televisión. Tú imagínate si pudiéramos tener cintas y cintas de lo que hacía Garrincha o Di Stéfano. Ese grupo lo puede situar en cuatro, en cinco, en ocho, pero es evidente que Messi va a estar ahí siempre. Y sobre Zidane, yo creo que si Zidane, en vez de darle un cabezazo a Materazzi, gana ese Mundial... Pero mira, incluso ni siquiera, yo creo que... No, 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 hombre. ¿Qué le habría hecho Materazzi durante todo el partido para que Zidane acabara así? No, Gonzalo, pero si él gana esa final y gana el Mundial, Zidane, por derecho propio, se convierte en uno de los cinco grandes. Porque, oye, ganar dos Mundiales, la Eurocopa, la Champions y además ser un jugador alto como era él... ¿Dos Mundiales? Oye, o sea, si hubiera ganado. Pero ahora que dices lo de Zidane, ¿visteis esa información que salió hace un par de semanas de un médico en Italia? Que dijo que antes de la primera final que gana Zidane, que a Ronaldo no le... Era crisis cardíaca. Una crisis cardíaca, exacto, que no había sido un... Un ataque epiléptico, como había dicho Roberto Carlos anteriormente, sí. Que había sido un problema de corazón. Me llamó mucho la atención aquello. Bueno, una pregunta, una pregunta, Luis. ¿Hay mucha diferencia entre lo que era Cruyff en su mejor momento que tú le viste? Porque ninguno de los que estamos aquí... ¿Tú le viste a Gonzalo Cruyff? No. No te acuerdas. Te voy a dar una leche. Pregunto, no lo sé. ¿Hay mucha diferencia entre el Cruyff que era tan determinante de aquel Barcelona y el Messi que vemos hoy? Lo digo por hacer un poco el baremo. Ya sé que no es comparable, pero vamos. Digo, jugador determinante. Sí, era muy determinante. Cruyff era... Para mí es uno de los... Es que es muy difícil de establecer el... De los que yo he visto, desde luego, está entre los tres mejores. Sin ninguna duda. Fíjate, yo no lo he visto jugar, pero por lo que he estudiado a Cruyff, yo creo que tenía más influencia en todo lo que pasaba desde el minuto uno hasta el minuto noventa. Había una anécdota que contaba Valdano, que hubo un día en el que cogió el balón y le echó la bronca al árbitro. Y el árbitro se asustó. Y es que lo te quería dominar todo. Cruyff tenía un liderazgo que no tiene Messi, eso es evidente. Brutal. En la selección holandesa, en el Barcelona... Más a lo que dicen que era Di Stefano, porque era un jugador que era más polivalente de lo que es Messi. O sea, Messi es un jugador determinante en su zona, que cuando te coge la diagonal y tiene la pelota controlada, sabes que... o se te aparece el ángel de la guarda, o eso acaba en gol. Y Cruyff tenía un cambio de velocidad... Eso es el cambio de arquitecto. Tenía un dribbling espectacular, tenía una rapidez, pero luego tenía mucha más capacidad defensiva y era una persona que tenía mucho más temperamento en el campo, porque Messi es un chaval que juega muy bien, pero que le falta ese punto de temperamento. Yo creo que... Y además es que yo creo que Cruyff hacía porque se viera, que es el que mandaba... Decís que le falta temperamento y el chico un día le tira el balón a las gradas del Bernabéu y os quejáis. Por una vez que tiene temperamento... Eso es mala leche momentánea. Eso no es mala leche momentánea. No, no, no. El hecho de la garra y decir... A mí, por ejemplo, es lo que le achacan en Argentina. Decirle... Oye, se ha crecido con el oyente anterior. Sí, hasta... Fíjate con qué poco nos conformamos. Las cosas van mal, me echo el equipo a la espalda y cuando veo algo... ¿Tú has visto a Messi echarle alguna vez alguna bronca a algún compañero suyo? No. Que su guardiola lo tiene. Bueno, pero ese también se agradecerá, probablemente. Sí, pero... O en el caso como Puyol, ¿tú has visto alguna vez a Messi decirle... Eh, venga, para arriba. Bueno, pues Cruyff se lo decía hasta a los aficionados, al árbitro, al utillero, a todos. Puyol sí que llega y ya en varias ocasiones ha cogido a Thiago y le ha dicho... Deja de protestar o deja de hacer esto. Sí, sí. Y lo está poniendo un poco... Miguel Ángel, en Inca, Palma de Mallorca. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gente. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien, hombre. Dinos. Pues nada, yo quería hablar, pues, del Madrid. Sí. Yo solo tengo que decir dos cuestiones. Una es... Yo siempre he sido mouriñista, ¿no? Y lo que pasa es que yo este señor con las tonterías de que me quedo, me voy, me voy, me quedo... No sé, no... Hay algo que no me gusta, ¿no? Pero él no ha dicho eso. Si uno es profesional, es profesional. Y lo que no se puede estar es todo el día encendiando, que me voy, que me quedo, que si no estoy a gusto aquí. Y bueno, y el Madrid eso tenía que tenerlo bien claro, porque yo desde que este señor dijo que era el Bernabéu, lo entendía, pero no lo escuchaba. No sé, es como si... Yo estoy por encima de todo, ¿no? Y tampoco es eso. Y qué cosa que yo soy mouriñista. Sigue siendo mouriñista, ¿no? Sí, pero bueno, también la terna de Rafa Benítez o de Poquetino no me disgusta, ¿eh? Las cosas como son. Porque Llevo Mourinho, a fin de cuentas, es un gran técnico. Lo que pasa es que las tonterías le pierden. Y en cuanto al tema este famoso de la final en el Bernabéu, Llevo me parece que el Madrid no tiene que dejar jugar al Barcelona en el Bernabéu por una sencilla razón. Porque ya en el 2004, cuando nos tocó jugar nosotros en la final, nos desviaron a Montjuic. Eso es verdad, no quiso el Barça que jugáramos en el Camp Nou. Que sí, que sí, ¿no? Y que encima siempre estamos con la tontería de que cualquier cosa, ya parece Sandro Rosén, que parece el portavoz oficial del Barcelona, pues criticándole. Que se hemos dado un baño, que si el Madrid se ha ñorido y tal. No sé, son un par de cosas que yo creo que el Madrid allí no tendría que trascender. Y si tienen que decir que tienen que levantar el ceste, pues que lo digan. Y ya está. ¿Qué tal tiempo te hace en Mallorca, Miguel Ángel? Puh, aquí hace un frío. Que lo flipáis. Por allí, ¿qué tal? Aquí hace frío, pero buen tiempo. Tenemos sol, no es como Moscú. Un abrazo, muchas gracias por llamar. Venga, hasta luego, gente. Adiós. Pues hablábamos con Miguel Ángel y vamos a seguir. Miguel Ángel también, pero en este caso en Madrid. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están ustedes? Tú dirás muy bien. Estupendamente, Miguel Ángel. Bueno, yo no soy del Madrid, yo soy el Madrid. Que es distinto. A ver, explícate. Vamos a ver, sobre el anterior apunte que han hecho acerca del maltrato republicano al Real Madrid, acerca de esos jugadores que han nombrado, yo creo que sería también conveniente para completar la información señalar la absoluta destrucción de Franco con respecto al Madrid. La destrucción de su campo, la necesidad de muchos jugadores de tener que salir de España, la detención de muchos de ellos, la cárcel de muchos de ellos. Incluso arrancó las gradas del campo en el que jugaba el Madrid para calentar al ejército. Y lo convirtió en un campo de concentración. Estos son datos históricos y no son opiniones. Yo creo que la noticia, digamos la información que han dado antes, quedaría así mucho más completa. Es decir, el Madrid ha sido maltratado siempre, como es maltratado hoy, por todas las corrientes. En este caso, se trata de un artículo sobre un jugador concreto. No estábamos diciendo que... No, pero ya, pero da la sensación esa, ¿no? De que el Madrid, no quiero decir que lo hayan dejado claro, explícitamente, pero da la sensación al que oiga la noticia de que, digamos, el bando republicano trataba muy mal al Madrid, ergo el bando franquista le trataba bien. Y eso no es así. O sea, si los unos le trataban mal, el otro le terminó ya de rematar. Esa es la verdad histórica. Sí, no era... Ya me imagino, ya me imagino. Es tu verdad histórica, Miguel Ángel. Ya me imagino. ¿Tú verdad histórica? No digo que es tu verdad histórica, porque decir que el Madrid ha sido siempre maltratado, a mí me da la risa, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Y no me refiero ni al bando republicano ni al bando nacionales, me refiero a la historia en sí. El derribo del campo en el que juega el Madrid es un hecho histórico, no es una opinión. Sí, pero ¿cómo puedes decir que siempre ha sido maltratado? El Madrid, perfectamente maltratado. Y cuando mejor lo ha sido, es cuando ha sido instrumentalizado. Es decir, cuando al Madrid se lo ha utilizado, como utilizó Franco en su día, para abrir fronteras, fue una época en la que Franco necesitaba dar una buena imagen en Europa y se subió al carro de un equipo que lo ganaba todo. Ese fue el mayor uso, la mejor ayuda que hizo Franco al Madrid, el instrumentalizarlo. Bueno, en este caso, el artículo, para que vean ustedes que en el diario marca el artículo, lo que hace es ceñirse a la historia de un jugador y termina, lo digo porque, como he citado yo a este columnista, termina diciendo que en la Guerra Civil, ya no estamos hablando de todo lo posterior, sino que en la Guerra Civil hubo casos de jugadores en los dos bandos que estar enfrentándose en los campos de fútbol, terminaron que estar enfrentándose, pero en el campo de batalla. Y que lo mismo podía ser un jugador del Real Madrid, que le tocó salir por patas porque le perseguían del bando nacional, a lo que pasó a este concreto, a Monchín Triana, que siendo una estrella, se lo liquidaron y lo enterraron en paracuellos. Lo otro, yo creo que tú lo llevabas a los arbitrajes, heredero. Bueno, entre otras cosas. Pero yo estaba hablando de lo que es llegar aquí. Además es que Madrid, para la gente joven que lo sepa, es como en las películas, era un campo de batalla. Y en el Bernabéu se estaban pegando tiros como se estaban pegando tiros en la ciudad universitaria. Pero Miguel Ángel querría decir otra cosa. Cuando has dicho soy el Madrid, ¿te referías solo a esa referencia histórica? Perdón, no te he oído bien, es que... Cuando has empezado has dicho yo no es que sea del Madrid, sino que soy el Madrid. Y lo decías solo para contarnos esa... No, lo que quiero decir es que en este caso siento mucho, siento mucho en lo personal cuando al Madrid se le tacha de lo uno o de lo otro. Y cuando digo de lo uno o de lo otro, me refiero a tendencias políticas sin dar a conocer la realidad de que el Madrid nunca ha sido favorecido ni tratado con deferencia por ningún gobierno, ni siquiera entonces. También es un hecho histórico y se puede comprobar fácilmente que la final de la Copa del Rey que juegan contra el Barcelona en Valencia el año 36, en junio, para el Madrid es un infierno. De hecho, una final de botellazos en la que Ricardo Zamora tiene que salir por piernas del campo, porque el ambiente es infernal. Y eso es un tiempo de la República. Le dirá Ricardo Zamora, dice, sí, sí, salí por piernas de aquí, pero yo con lo que había pasado en la cárcel había sido una bozada. Por eso, por eso, que en el 36 salir por piernas de un estadio a Zamora ya le debía aparecer. Un abrazo a Miguel Ángel y gracias por tu llamada, la verdad. Déjame solamente decir una cosa. Que sea muy rápida, que vamos mal. Como este programa se llama Fútbol de Radio, mañana España juega la final del europeo de fútbol sala. Contra Rusia a las 9 de la tarde. Y en los franceses, nada. Y en el baloncesto, tampoco. Tiempo de NBA, notición en Estados Unidos. La pasada madrugada, la televisión americana ha confirmado lo que muchos esperaban y es que Marc Gasol va a ser all-star en el próximo partido de las estrellas, el fin de semana de las estrellas de Orlando. La madrugada del domingo al lunes en España. Hito histórico para el baloncesto español, pero sobre todo para una familia que no hace más que darnos éxitos y alegría. Los Gasol, tras cuatro participaciones del mayor, ahora le toca al mediano. Gracias Vicente también por la información del baloncesto. Gonzalo, Miguel, Juan Pablo, hasta el lunes. Herrero, te quedas en tu casa. Largaros.